Música Sean todos bienvenidos a este programa especial de Semana Santa 2017 Los frutos del compromiso cristiano Vamos a compartir en este día quien le habla Magalia Almonte y mi hermana Dulce Gómez Para nosotros es sumamente especial porque reconocer que el creyente, el cristiano, debe dar fruto es algo especial Es como una bendición de Dios, una gracia que nos da a cada uno de nosotros Vamos a comenzar con esta introducción sobre el Catecismo de la Iglesia Si hermano, la vida nueva según el Espíritu nos lleva a cada uno de nosotros a un compromiso ¿Un compromiso con quién? Con la misión a la cual yo he sido llamado Es a la misión que el Señor nos manda y al servicio que nuestra Iglesia también nos envía En el Catecismo en el 1913, este es el capítulo Nos dice que es necesario que todos los participantes, según el lugar que ocupa Y el papel que tú desempeñas en promover un cristianismo auténtico Para que se puedan ver los frutos de un verdadero cristiano Si no tenemos el compromiso, no vamos a ver los frutos, ni vamos a manifestar los frutos de un verdadero cristiano Un cristiano auténtico, es lo que nos pide la Iglesia ¿Y para qué? Para que se puedan ver los frutos de un verdadero cristiano ¿Cuáles serían esos frutos? El amor, la fidelidad, el perdón, el servicio Son frutos que nos llevan a nosotros a unirnos más a nuestra Iglesia y a nuestros hermanos Con fidelidad, con amor, con perdón, con entrega, con entusiasmo sobre todo Y nos dice la palabra de Dios que tenemos que permanecer Y esa palabra permanecer, yo quiero que se quede en el corazón de cada uno de nosotros En el corazón tuyo y en mi corazón Permanecer, porque el que permanece de los frutos del Espíritu Santo Los frutos que tú puedes dar como cristiano auténtico y como Iglesia también Por eso en esta mañana yo quisiera pedirle a ustedes que esos frutos que se manifiestan a través de nosotros En nuestra Iglesia sea como una entrega total Con una entrega al servicio Y es por eso que nos dice Juan 15, 16 Que ese servicio nos lleva a dar esos frutos Y sobre todo a dar el amor a nuestros hermanos y a todo el que nos rodea Sí, hermoso y quisiera leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan Porque nos da esa seguridad No me han elegido ustedes a mí Sino que yo los he elegido a ustedes Y los he destinado para que vayan y den fruto Y que su fruto permanezca, palabra de Dios Cuando nosotros escuchamos esta palabra Quien nos elige a nosotros es Dios Y nos elige y permite y quiere que nosotros podamos dar fruto Yo tengo que producir fruto para glorificar a Dios Yo tengo que producir fruto para que sea la gloria de Dios No por mí, sino porque así Dios lo quiere O sea, es un compromiso de cada cristiano De cada comprometido con la Iglesia de dar frutos Porque así lo quiere Dios Y donde nosotros podemos ver que se manifiestan esos frutos Bueno, primero podríamos ver en esa persona Que tiene a Jesús como centro Jesús como centro O sea, desde el momento en que yo tengo un encuentro personal con Jesús Mi vida va a ser cambiada Va a ser transformada Se va a convertir Voy a ser una persona diferente Quisiera buscar la santidad ¿Y qué es la santidad? Bueno, quiero hacer visible a Cristo Quiero cada vez hacer las cosas que Él hacía Seguir sus pasos Entonces, una persona que tiene a Jesús en su centro Vas a ser una persona con fruto de labios O sea, vas a tener palabras que edifican Es claro, cuando una persona conoce de Jesús Vemos que habla de una forma diferente No podemos seguir como hacíamos antes O como hablábamos antes Una persona que tiene a Cristo en su corazón Es una persona obediente El fruto de la obediencia Y en la obediencia, obedecer a Dios Qué hermoso es cuando nosotros podemos hacer la voluntad de Él Qué hermoso es nosotros cuando leemos la historia de la salvación Y vemos el ejemplo del padre de la fe de Abraham Abraham obedeció a Dios Era un fruto hermoso que Dios le había dado y permanecía en él Y ojalá que también en nosotros pueda permanecer ese fruto de la obediencia Jesús decía Cuando llamo a las ovejas y ellas escuchan a mi voz O sea, si Jesús me está llamando Si Jesús me está tocando Yo debo ser obediente Pero sobre todo un fruto de aquel que tiene a Jesús en su corazón Como centro de su vida Es el testimonio Bendito sea Dios De verdad que cuando nosotros asumimos el compromiso De ese encuentro personal que hemos tenido con el Señor Y asumimos el compromiso de llevar a un Jesús vivo y resucitado A su pueblo se ven los frutos Y se pueden manifestar los frutos a través de cada uno de nosotros Yo espero que en este tiempo maravilloso Es un tiempo de gracia, un tiempo de amor, un tiempo de perdón Un tiempo de entrega ¿Por qué de entrega? Porque el mismo Jesús se entregó Para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia Y sobre todo una vida nueva Una vida de salvado Y es por eso que Él nos llama en esta mañana A ser uno cristiano auténtico Para que se manifieste ese amor maravilloso de Dios Para que ese compromiso que nosotros hemos aceptado libremente Lo podamos llevar a los demás Y es que me toca mucho la palabra en esta mañana de Juan 15 ¿Por qué? Porque Él nos envía, nos manda a cada uno de nosotros a darles su fruto Pero que sean en abundancia Y sobre todo amar a nuestros hermanos Para que nuestros hermanos también puedan ver Esa manifestación de amor en cada uno de nosotros Porque el testimonio es el que va a dar Vamos a dar testimonio de ser auténtico cristiano Si no damos testimonio de vida como auténtico cristiano Pues de verdad no se van a ver los frutos Que el Señor necesita de cada uno de nosotros Necesita de ti, necesita de mí Pero primero con el testimonio el fruto se va a manifestar solito Porque de verdad que cuando damos fruto de verdad Con fidelidad, con entrega, con encuentro personal con Jesús Pues esos frutos se van a ver Y una persona que da testimonio es una persona con espíritu de oración Entonces es una persona de alabanza, que alaba Y ese es un fruto, alabar a Dios Alabarlo cuando, en cualquier momento Alabarlo en los momentos buenos En los momentos en que estoy alegre En los momentos en que me ha ocurrido algo maravilloso Pero también alabarlo en esos momentos no tan buenos Y en los momentos malos Por eso nosotros podemos ver hermanos Que muchas veces le están pasando Un momento tan difícil en su vida Un momento de dolor Un momento de sufrimiento Y ellos están alabando a Dios Es una persona que alaba Ese es un fruto Y vamos nosotros a alabarlo Siempre Vamos a alabarlo desde que Despertamos en la mañana Y en cada laguna de las actividades Que nosotros realizamos Si el Señor es que nos regala los frutos Y la alabanza es un fruto Vamos nosotros a alabarlo Porque es el compromiso que tenemos como cristian Ojalá que sí Que cada uno comience a alabarlo En todos los momentos de nuestra vida Si quiere la palabra de Dios Que lo alabemos en todos los momentos de nuestra vida Pero también esa persona que da testimonio Esa persona que tiene frutos Es una persona amante a la palabra de Dios Es una persona que ama leer la palabra Es una persona que quiere conocer la Biblia Quiere conocer a Jesús Entonces Entonces Vemos nosotros Que un fruto maravilloso Es amar la palabra Escudriñarla Leerla cada día Que no nos pase un día sin nosotros Leer la palabra Es un fruto Es un regalo Recuerda que Nos llama a Él Y nos da esa oportunidad hermosa Entonces Si nosotros tenemos esa oportunidad Y tenemos el fruto No vamos a dejarlo para después Cuando yo pueda Cuando yo no trabaje Cuando no tenga hijos Cuando no tenga los nietos en la casa No Es un compromiso Porque es un fruto Y eso es fruto De ese compromiso cristiano Es maravilloso Él quiere Que permanezcan en nosotros También una persona De testimonio Una persona que tiene fruto Es aquella persona Que practica la confesión ¿Por qué? Porque es una persona Humilde Entonces el fruto Es la humildad Reconocerse Pecador Yo Me reconozco Pecadora Entonces En ese momento Tengo un fruto De humildad Y cuánta humildad Necesitamos Nosotros En el diario Vivir No solo Aquellos que están Muy dentro No Es un Es un Un día a día Es tú Tener ese fruto De humildad Y pedirles A Dios También que Como nos ha regalado Esos frutos Pues Yo quiero El fruto De la humildad Yo quiero Acercarme A la confesión Porque yo me reconozco Pecador Pero yo tengo que ser Humilde Con mi familia Yo tengo que ser Humilde Con mis hermanos Yo tengo que ser Humilde Con cada uno De los que están Cerca de mí Y uno de los frutos Más importante Que Nosotros Hemos encontrado Y que el Señor Nos ha regalado Como don Es el perdón El perdón Bueno Lleva a un Más encuentro Más personal Con el Señor ¿Por qué? Porque si me reconcilio Con mi hermano Y eso lo encontramos En la palabra En la palabra Encontramos Tanto texto Que nos hablan De ese perdón De esa reconciliación Con mi hermano De ese Yo decirle a mi hermano En este momento Yo sentí Que te ofendí Perdóname Es una palabrita Corta Pero que Nos lleva A nosotros A un encuentro Maravilloso Con Dios ¿Por qué? Porque sacamos Todo lo que llevamos Dentro En contra de nuestros hermanos Nos sentimos bien Sentimos que estamos Con el Señor Que el Señor Nos ha regalado Un don maravilloso Y que nosotros Podemos utilizarlo Y es muchas veces Que decimos No, quien tiene que Perdonarme Es aquella persona Que me ofendió Si tú eres Un verdadero cristiano Y aunque te hayan Ofendido a ti Pide perdón Tú En este momento ¿Por qué en este momento? Porque estamos En el momento De Dios En el tiempo De Dios En el tiempo Que Dios Quiere Que tú Te reconcilies Con tu hermano Que tú Sea una persona Un cristiano Que le diga A tu hermano Perdóname En el nombre De Jesús Porque yo siento Que tú Estás Siente mal Conmigo O porque te he Ofendido Y es una palabrita Corta Como les repito Pero es una palabrita Que nos lleva A nosotros A la paz ¿Por qué no da paz? Porque cuando nosotros Nos reconciliamos Con nuestros hermanos Pues de seguro Que recibimos Una paz inmensa En nuestros corazones Y una alegría En nuestros corazones Porque ya no tengo A mi hermano En mi corazón Porque ya he perdonado Porque ya esa persona También me ha perdonado Y es importante En este tiempo Que estamos viviendo El tiempo De cuaresma El tiempo De gozo De alegría De encuentro Con el Señor Porque decía Un sacerdote La semana pasada Lo más importante De la cuaresma Ni siquiera Es la cuaresma Misma Sino La resurrección De un Jesús Que está vivo Pero para nosotros Vivir esa resurrección Tenemos que reconciliarnos Con nuestros hermanos Reconciliarnos Con Dios A través de la confesión Reconciliarnos Con un esposo Su esposa Hijo Y como decía Magali Esa palabra Que nunca se deje de leer En la casa Porque ellos Los pequeños Los grandes Los adultos Todos Van aprendiendo De lo que es Jesús De ese Jesús Que está vivo Que está resucitado Y que también está En medio de nosotros Y también Podemos encontrar Frutos En el cristiano Comprometido En aquel Que frecuenta La Eucaristía ¿Por qué? Porque hay un acercamiento Una intimidad Con Jesús Y esto Nos da Y nos presenta Ese fruto Del amor Nos ayuda A acercarnos Más A los demás El amor Es un fruto La caridad Entonces Cuando nosotros Tenemos ese compromiso La Eucaristía Nos da la fortaleza Que es un fruto La fortaleza Y el amor Que lo necesitamos Tanto En nuestro diario Vivir El amor Que necesitamos Para tenerles A Dios Porque si tenemos El amor Realmente Lo vamos a tener En nuestro corazón Si tenemos El amor Pues vamos a acercarnos Más A los hermanos Si tenemos El amor Vamos A querernos También Nosotros Más Y ese es un fruto Que debemos Desear Pero también Lo podemos ver En un cristiano Que se inserta En una comunidad Cristiana Porque cuando Se inserta En una comunidad Cristiana Es cordial De corazón Entonces Donde tú pones El corazón Pone Todo tu ser Tú vas a querer Visitar los enfermos Tú vas a querer Leer la palabra Tú vas a querer A los hermanos Tú vas a querer A todo aquel A todo lo que tiene vida Que los ha regalado Dios Entonces Nosotros Vemos Que los frutos Que nos Presenta Una persona Comprometida Con Cristo Un compromiso Cristiano Es aquella Que es Obediente Es aquella Que da Testimonio Es aquella Que es Humilde Es aquella Que ama Es aquella Que es capaz De dar Su corazón Que es Cordial Con los demás De verdad Que Ese Encuentro De tú a tú Con el Señor Cada día En la Eucaristía Pues Nos lleva A nosotros A un gozo Grande Un gozo Maravilloso Un gozo Que nos pasa Porque cuando tú te alimentas Así como nosotros Necesitamos El alimento Material También Necesitamos El alimento Espiritual Y ese alimento Que Jesús Se nos da Cada día Es el que nos da Fortaleza El que nos lleva A un cristiano Auténtico Al que nos lleva A permanecer Con él Porque cuando nosotros Recibimos a Jesús Nos damos cuenta Que es a Jesús Que no es un pedacito De pan Cualquiera Es Jesús Que está ahí A través de ese Sacramento Del amor Porque yo le llamo así El Sacramento Del amor Y ese amor Maravilloso Se manifiesta A través de ese Encuentro Día a día Con él En la Eucaristía Es hermoso Nosotros Reconocer Que el Señor Nos ha dado Frutos Y que esos frutos Permanezcan en nosotros Le pedimos al Señor En este día Que siga dándonos Esos frutos Que salgan de nosotros Palabras hermosas Para los hermanos Que haya Un corazón humilde Que seamos Obedientes Que podamos Amar Su palabra Que podamos Tener el fruto De la alabanza Que podamos Nosotros ser Cordiales Y que sobre todo En nuestros corazones Pueda haber Alegría Que es un fruto Hermoso Que pueda haber Paz Mansedumbre Dominio De sí mismo Y cuantos otros frutos Tenemos como cristiano Comprometido Que el Señor Le bendiga Yo Voce Que 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 liga Gracias.